De esta manera también no podía faltar el riquísimo almuerzo, el Hualpachupi, que rico almuerzo, aprovecho, aprovecho. Después de haber trabajado laboriosamente en las chacras, en las pampas de San Isidro, de esta manera pues se va cargando las baterías. Tomando el riquísimo almuerzo para seguir bailando y gozando hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias!